En el curso del proceso, pues podamos hacer los arreglos jurídicos, legales, necesarios para continuar este trabajo. Pienso que va a ser, probablemente será el mayor aporte que podamos hacer desde el Ministerio del Medio Ambiente hacia toda la sociedad dominicana, pero sobre todo a nuestros hijos, nuestros nietos, para que puedan saber que hubo un gobierno que defendió y protegió las áreas protegidas de la República Dominicana. ¿Cuáles serán las primeras? ¿Que podrán tener, tendrán más prioridades? Sí, no, estamos identificando, pero son todas las áreas protegidas, pero básicamente hemos iniciado con unas primeras que son, digamos, las más fáciles de poder trabajar, como por ejemplo la Cueva de las Maravillas, la Caleta, entre otros. Entonces ahí vamos a comenzar trabajando en todos los demás. Loma Miranda ha vuelto a la paleta. Dicen que se quieren explotar nuevas áreas. ¿Qué tiene el Ministerio de Medio Ambiente? Mira, yo aprovecho tu pregunta para decir lo siguiente. Lo primero es que he tomado conocimiento de los antecedentes de este caso. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, existe una sentencia de amparo y hay un informe del PNUD sobre el PNUD sobre ese particular. Entonces, inclusive hay una decisión de ministros pasados sobre este caso. Entonces, con esos antecedentes, pues nosotros, en lo personal me estoy nutriendo sobre eso. Y en los próximos días vamos a fijar nuestra posición sobre ese particular. Pero que nadie tenga dudas algunas. Nosotros estamos aquí para proteger el medio ambiente y los recursos naturales de República Dominicana. Pero lo que ha... Que nadie tenga dudas algunas sobre eso. Lo que ha generado extrañeza es que se vaya a fijar una posición en el próximo día cuando hay una sentencia del TC que para muchos ya ha estado muy claro. Está bien, pero las autoridades tienen que entenderse que la dinámica de las tramitaciones administrativas, pues ponen en condiciones a las autoridades actuales a ratificar posiciones, a fijar posiciones. Entonces, con calma, aquí nadie puede tener duda con respecto a nuestra vocación por el respeto de la Constitución de la República Dominicana, el respeto de la ley en la República Dominicana y el respeto de decisiones judiciales. Nadie puede poner en duda eso. Señor ministro, hay una situación en la loja que está en Puerto Plata y Santiago que los municipios están protestando por el tema de los ríos que le están dragando. Aprovecho para informarles a ustedes que en la próxima semana vamos a tomar dos acciones que son fundamentales para la preservación de las principales cuencas de los ríos del país y vamos a resolver todo lo atinente a la permisología de las granceras en la República Dominicana. Vamos a tomar dos acciones que son fundamentales cuencas de la República Dominicana. Vamos a tomar dos acciones que son fundamentales cuencas de la República Dominicana.